Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. A pesar de que el gobierno municipal de Guanajuato Capital no cuenta con un padrón de viviendas que se rentan a través de plataformas digitales como Airbnb, autoridades aseguran que la casa donde se registró la explosión que dejó cuatro jóvenes gravemente heridos, ofertaba alojamiento bajo esta modalidad, versión que contradijo el director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate. La administración de Alejandro Navarro ha insistido en el cobro de impuestos a estas viviendas por 10.000 pesos al año, por lo que estableció en su Ley de Ingresos de 2019. Esta solicitud fue rechazada por el Congreso del Estado por la falta de información. Entre las deficiencias se encontraban justamente que no se tenía un padrón de las casas que se utilizan para este tipo de alquiler. Tres civiles muertos y nueve policías lesionados fue el saldo de una trifulca en la comunidad San José de los Durán, en Silao. Fue la tarde del domingo en la calle Paseo del Bronce cuando se registró una riña entre personas que consumían bebidas alcohólicas y que portaban palos, machetes y se lanzaban piedras. El director de Seguridad Pública, Luis Felipe Hernández Lara, informó en rueda de prensa que los elementos policíacos actuaron de acuerdo a los protocolos de seguridad para salvaguardar su integridad. Reiteramos en todo momento, acudimos a restablecer el orden y no a entrar en una confrontación a la ciudadanía afectada. Lamentamos que haya habido pérdidas humanas, pero nuevamente les comento que los elementos de policía a mi cargo actuaron en defensa de su integridad y buscando cumplir con su deber para establecer el orden y no a entrar en un grupo. y se lo llevaron con violencia, explicó su hermana mientras caminaba descalza. Continúe al pendiente de la información a través de nuestras redes sociales y nuestro portal zonafranca.mx y a las 9 de la noche mantente informado con Bania Jaramillo.